Tenemos la posibilidad de hablar con Magdalena López, es coordinadora del grupo de estudios sociales sobre Paraguay, que funciona en la Universidad de Buenos Aires, y nos interesaba mucho conversar con ella, porque hace rato que viene dando vuelta la idea de que, de alguna manera, el modelo que inaugura a nivel socioeconómico Javier Milei, tiende a ese modelo de sociedad. Incluso el presidente de Paraguay, Santiago Peña, dijo hace algunas semanas, Milei intenta replicar el modelo económico de Paraguay. Y vamos a charlar con ella sobre eso. ¿Cómo estás, Magdalena Rinaldo 7K? Se te saluda en Radio con Vos. A ustedes, un abrazo a vos y a todo el equipo que está ahí alrededor tuyo. Bueno, muchas gracias. ¿Pensás que es correcto esta hipótesis de que, de alguna manera, Argentina puede parecerse al modelo que está desde hace años en Paraguay como casi ya un distintivo? Que, por otro lado, en Paraguay la dirigencia política reivindica, ¿no? Sí, sí, claro. Es una especie de marca país que han logrado. La idea de que con bajos impuestos se logra un modelo de desarrollo económico que es vendible a nivel internacional. Lo cual es un poco una falacia porque luego revisamos los números y no da. Pero sí es Paraguay, hace unos años se la llamaba como la Singapur de América Latina. Esta idea de que se podía tener un país con prácticamente nulos impuestos que generase resultados económicos eficientes. Yo creo que es el modelo de Paraguay, es el modelo clásico más neoliberal, digamos. Entonces, cuando mi ley empieza a proponer estas cosas, bueno, Paraguay viene del futuro a decirnos, miren que esto no funcionó, como ustedes creen, ¿eh? De todas formas, insisto, hay en Paraguay una postura de vender esto como en la marca país. La triple 10, le dicen, porque pagan 10% de IVA, 10% de renta personal y 10% de la renta empresarial. Entonces, esta idea de que pagando bajos impuestos se va a generar ingresos de divisas internacionales que vienen a ser grandes inversiones, es un poco lo que se vende. Junto con una muy baja sindicalización. Sí, perdón. No, que eso te quería preguntar, porque claro, vos te dices, che, 10% de IVA, nada más, 10 impuestos de impuestos a la renta, no sé, el otro 10, ¿qué es? El otro es a la renta personal, que antes no existía, de hecho se inventa hace muy poquito tiempo, hace menos de 10 años. Bien, es decir, se cobran pocos impuestos, eso debería incentivar la producción y las inversiones, y eso debería también redundar en principio, en la teoría, con mayor puestos de empleo. Sin embargo, Paraguay tiene un 70% de los trabajadores en la informalidad, por ejemplo, y uno ve, cuando viaja a Paraguay, una brecha muy grande entre los sectores que cobran más y los que menos tienen. Sí, también sucede que se junta con otra característica de Paraguay, que es un poco la que no se cuenta acá, este relato que no se hizo a Relaciones Públicas Internacionales, que es que Paraguay casi no tiene matriz productiva industrial propia, no pasó por lo que en Argentina conocemos como el proceso de sustitución de importaciones. Entonces, lo que no hay es una gran cantidad de demanda de puestos laborales, por eso hacen esto de tratar de atraer capitales internacionales. Sin embargo, Paraguay sigue teniendo una economía fuertemente importadora, hay un chiste que hacen los agroexportadores respecto a los industriales del Paraguay, que les dicen la unión de importadores del Paraguay, en vez de la unión de industriales del Paraguay, porque en realidad lo que hay son como cáscaras de importación generadas por estos dineros que llegan de afuera. Pensemos que igual el dinero este al que atraen no es más del 1 o 1,5%, que es bajísimo para el resto de la región. Entonces, esta idea de bajos impuestos, venir a invertir a nuestro país, no está funcionando en términos de venir a invertir a nuestro país, pero tampoco en términos de mejorar la calidad del trabajo nacional. Por eso 6 o 7 de cada 10, es más fácil decir 1 de cada 3, de las personas en Paraguay tienen trabajo, 1 solo de cada 3 tiene trabajo formal. Entonces hace que, por ejemplo, no se puedan jubilar porque no existe aportes, entonces la condición es trabajar hasta morir, más o menos, por lo tanto el Estado tuvo que hacer en el 2009 de la mano del gobierno de Fernando Lugo y todavía permanece una pensión alimenticia para adultos mayores que corresponde a un cuarto del salario mínimo, porque realmente había personas que trabajaban hasta morir, esto no es una metáfora, esto es literal, digamos, porque no tenían forma de retirarse del trabajo, en tanto no tenían ningún aporte ni contributivo ni no contributivo. Entonces hubo que montar esto. Y además hubo que montar otro sistema que se llama Tecoporá, que este surge antes, surge en el 2004, lo que hace Fernando Lugo en ese momento es ampliarlo y se mantuvo la lógica de ampliación para asistencia a la extrema pobreza de la infancia y las familias, no de la tercera edad. Y así es como Paraguay logra un dato que también se vende internacionalmente muy fuerte, que es haber bajado la pobreza del 45 al 25% entre el 99 y el 2022 y la indigencia del 11 al 5% en esa misma fecha. Entonces, con esas medidas muy, muy focalizadas, logran este impacto que venden luego como una consecuencia del modelo económico amplio que, digamos, promocionan a nivel internacional. No sé si se entiende un poco ese juego más económico. Magdalena, más allá de estos beneficios impositivos que marcas, digo, Paraguay en materia de suelo, de mano de obra, digo, ¿qué importancia o qué beneficio le puede otorgar a empresas extranjeras para que se decidan invertir en Paraguay? Bueno, un beneficio que se vende mucho, sobre todo en Argentina, es el bajísimo nivel de sindicalización. Parece menor, pero bueno, como no hay casi puja salarial, eso hace que tampoco haya mucha inflación y eso hace que haya una estructura empresarial que se impone frente a la estructura, digamos, de la clase trabajadora, si lo queremos pensar en esos términos. Esa es una, o sea, el bajo nivel de sindicalización. Y además, existe muy poco incentivo legal para la sindicalización. Hay muchas trabas. Eso también hace que, aunque vaya gente con intención de sindicalizarse, le cueste hacerlo. Esa es una. Después es una tierra profundamente productiva en términos agroexportadores, es el cuarto productor de soja transgénica a nivel mundial. Entonces, eso también es tentador. Hay muchos grandes empresarios del agro y de la ganadería argentinas y de Brasil que están en Paraguay produciendo, además, en sus países de origen. Luego hay una... Sí, perdón. No, no termina completa. No, y luego hay una capacidad muy grande por parte de influir sobre el Estado. Entonces, los empresarios lo que hacen es tienen grandes espacios de lobby y logran modificar estructuras, por ejemplo, la aceptación casi sin límites de cualquier tipo de agroquímico, de cualquier tipo de semilla transgénica, este tipo de cosas que hace que sea bastante tentador invertir allí, en tanto tenés mano de obra barata, no sindicalizada, tierra productiva, y casi ningún límite para importar, exportar, casi no hay regímenes aduaneros que sirvan. Y después hay una última cosa que es un régimen muy extendido, y esto sí que es conflictivo en varios términos, de corrupción y sobre todo de corrupción judicial. Entonces, realmente el que tiene acceso a recursos, sean contactos, sea dinero, sea el teléfono del presidente, sea el recurso que sea, y tiene un gran beneficio en términos comparativos con otros actores dentro del mismo mundo económico. Sí, lo otro que uno observa cuando te venden el modelo paraguayo como un modelo exitoso, porque es estable, esto es verdad, es un modelo estable, tiene baja inflación, el tema es cuál es ese modelo, ¿no? Hay que preguntarse por qué tantos paraguayos emigran, ¿no? Sobre todo a Argentina. Sí, ese es un punto muy interesante, para que tengamos en cuenta hasta el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que son dos actores que en Argentina conocemos mucho, le han pedido a Paraguay que organice mejor sus impuestos para poder proveer mejor servicios sociales. O sea, estamos hablando de dos actores que no se caracterizan por estos pedidos, lo hacen en situaciones extremas. Paraguay tiene muy, muy, muy bajo nivel de financiamiento al sistema educativo y al sistema de salud. Estos son dos, digamos, pozos, dos agujeros negros, porque generan, hay mucha demanda, porque Paraguay tiene una población muy joven, está atravesando ahora su boom demográfico, que quiere decir que hay más gente joven que gente dependiente económicamente, para quien no maneja los términos demografía. Entonces tiene mucha demanda educativa y mucha demanda de salud. Y, sin embargo, no lo puede proveer. Está vacío hace mucho tiempo esos presupuestos, y eso hace que muchas personas incluso prefieran ir a vivir a lugares con mayor inflación o con problemas, crisis económicas cíclicas como Argentina, donde tienen acceso a formación educativa de relativa calidad, digo relativa porque depende de la provincia y del lugar al que vayan a vivir como destino migratorio, y que tiene acceso a salud gratuita y de calidad. Entonces esto hace que sea una decisión migratoria consciente, a pesar de reconocer las crisis. Ningún mirante paraguayo que vive en Argentina no sabe los problemas, porque a veces se los trata como medio infantilizados. Tiene mucha conciencia de los problemas económicos que hay en Argentina, pero redunda igual esa permanencia en beneficios, en términos de acceso a la salud, de acceso a una buena educación, y además de acceso a derechos laborales, porque si dijimos que dos de cada tres no tienen trabajo formal, imaginaremos las condiciones en las que se desarrolla ese trabajo. Claro, aquí por lo menos si se insertan y muchos migrantes paraguayos van hacia el área de construcción, tienen sindicalización garantizada, ¿no? Y tienen acceso a, claro, a otros beneficios también como poder negociar mejor, incluso si no están sindicalizados, incluso si digamos trabajan de manera informal, monotributando, tienen acceso a negociar con mayor índice de igualdad, si queremos pensarlo así, lo que van a cobrar por su trabajo. Que puede ser más o menos injusto, digo, lo que negocian, pero al menos tienen esa capacidad de negociación, garantizada por un conjunto de derechos laborales de la estructura misma del tipo de empleo en Argentina, aunque ellos no estén insertos directamente. Cuando nos dicen que vamos a hacer un modelo, lo dice el propio presidente del Paraguay, ¿no? Milay intenta replicar el modelo paraguayo. Bueno, en principio, por todo lo que estás contando, no parece una gran noticia, todo lo contrario, pero además porque uno ve claramente que, no sé cuáles son los porcentajes, ustedes lo tienen estudiado, la clase media en el Paraguay es una franja muy pequeña. Exactamente, la clase media es una franja pequeña, la clase alta es muy pequeña también, pero es mucho más concentrada, y la clase baja tiene muchos escalafones, si queremos decirlo así. Está dividida en varias partes, sería. Evidentemente, es una mala noticia para Argentina, pero también es verdad que en Paraguay todo este proceso lleva muchos años, tuvieron 35 años de dictadura donde se demonizó la actividad sindical, donde hubo persecución selectiva. Digo, hay que ver también la capacidad de resistencia de los distintos sectores sociales a estos modelos. Por eso este modelo, por eso el consenso de Washington no fue igual en toda América Latina. Bueno, cada país va a ir resistiendo a ciertas medidas neoliberales en función de cómo estén dados el resto de los actores sociales. Pero que el modelo es el mismo, sí, no hay duda. Y que Paraguay viene a decirnos, miren que esto no funciona como ustedes creen, sino que funciona así, también. Hay que ver cómo actúan el resto de los actores argentinos frente a estas decisiones políticas y económicas, para saber un poco el resultado diferenciado que puede llegar a ocurrir, digamos. Sí lo que tienen para mostrar es la inflación baja, ¿no? La inflación baja, exactamente, y ellos tienen bajo desempleo también, que es otro elemento que a nosotros nos afecta más. ¿Por qué? Y porque lo que tienen es una gran flexibilidad laboral que hizo que se les estalle el empleo informal. Entonces el desempleo en sí, por cómo se registra el desempleo estadísticamente, es bajo. Claro. Pero bueno, tienen altísima la informalidad. Tienen 70% de informalidad. ¿Y tienen cuántos millones de paraguayos en Argentina? No, son menos de 700.000. Ahora igual el destino migratorio de los paraguayos está corriendo hacia España. Sí, sí, yo lo tengo. Muchos usan a Argentina como un trampolín, pero están tratando de llegar a España para tener los beneficios de la gratuidad de salud, digo, todos estos elementos, pero además no tener estas inclemencias económicas muy características del escenario argentino. En el 2002, con la crisis, empezó la migración de paraguayos también a España, ¿no? Por lo menos lo que me contaban a mí en España. Magdalena, muchísimas gracias. Es muy interesante escucharte. Seguramente vamos a volver a conversar. Dale, un gusto para mí. Espero que estén todos muy bien. Magdalena López, coordinadora del Grupo de Estudios Sociales sobre Paraguay en la Universidad de Buenos Aires.